Nadie, yo creo, pero sí me dio mucho coraje, hay algo de mi padre también que le tiene coraje a mi chica, a mi pareja y hoy se le quitó y eso no se lo voy a pasar, así es que este día, mejor no le voy a partir a su madre ¿Me estás oyendo padre? A ti te tuve respeto, cabrón, pero te pasaste de pendejo, eh Conmigo no se juega ni con mi vieja, cabrón, ya estoy hasta la madre Me pasas a ser un chico de cosas, me humillas, no me tratas como mierda y ahora quieres, mira que poca mano tiene, ¿tú qué quieres? Las fotografías les agradecemos a todos y nos esperamos el sábado primero de junio el más de Super Show en la Vena Mesa Perdón, perdón, vamos a tomar las fotos chingadas, una disculpa, una disculpa Me iría a quitar más maestros por favor Yo soy un chico de videógrafo perfecto